Hola, soy Juan Pío de Roveta, presidente comunal de Cerodino. Cerodino es una localidad ubicada en el departamento de Iriondo, acá cerquita de Rosario, a 55 kilómetros, entre la autopista Rosario-Santa Fe, bajás por la ribera y llegás a nuestra localidad. Bueno, nosotros estamos transitando nuestro tercer mandato. El 10 de diciembre de este año se van a cumplir 6 años de gestión. Y la verdad que, bueno, encontramos una comuna un poco achatada, llamémosle de alguna manera, pero a mí lo que me gusta hablar es de lo que hicimos y de lo que podemos mostrar. Y la verdad que orgullosamente podemos decir que hemos transformado nuestra localidad y que hubo algunas cosas que nos han marcado y, bueno, han sido noticias a nivel nacional y algunas hasta a nivel internacional. Entonces, como siempre digo, en nuestro equipo de trabajo y a nuestra sociedad nos sentimos orgullosos por pertenecer a una pequeña localidad del interior de nuestro país que ha trascendido las fronteras. Y eso, de alguna manera, es resultado y reflejo del trabajo que hemos realizado con un equipo de trabajo que en las localidades pequeñas, por ahí, te miraban como diciendo pero te parece que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bueno, han entendido un poco la idea de no solamente hacer lo que tenemos que hacer y hablo de alumbrado, barrido, limpieza, obra pública que hicimos un montón de cuadras de pavimento, de cordones cunetas, de veredas, atención a la salud, estar en la parte de desarrollo social, sino que también darle un plus. Y en ese plus trabajamos mucho y tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con la innovación, tiene que ver con lo tecnológico. Algunas cosas nos han salido muchísimo mejor que otras, pero siempre buscándole la vuelta a esa cosa novedosa. Bueno, la verdad que la experiencia de la camiseta de Messi más grande del mundo voladora, como digo yo, fue algo que obviamente superó largamente cualquier expectativa. Yo lo planteo siempre desde el punto de vista de que una comuna, al innovar y al poder tener, como tenemos nosotros, talleres comunales en donde por un lado hacemos ropa y por el otro lado hacemos calzado. Para los que conocen las localidades, en los viejos galpones del ferrocarril, nosotros los fuimos adaptando y ahí trabajan aproximadamente 15 personas en estos talleres. Y un día, más allá de hacer pecheras, camisetas, pantalones, ropa de trabajo, en la parte textil, le dije a las chicas, ¿no se animan a hacer una camiseta gigante? Y bueno, me miraron como sorprendidas y le digo, vamos a darle para adelante. Bueno, mi señora Marilina, que la verdad que me da una mano, como toda la familia, porque también digo que hay que tener un respaldo familiar y un acompañamiento familiar para poder desarrollar esta actividad, me dio una mano en todo lo que tiene que ver moldería y poder trasladar una camiseta de un talle L o un talle M a 18 metros de alto por 12 metros de ancho, porque es una camiseta literal, muy similar a la camiseta de la Selección Nacional y esto en el contexto del medio del Mundial. Estábamos por jugar cuarto de final. También estaba la cuestión futbolera, ¿no? Al que le gusta el deporte empiezan a correr las cábalas y así, che, no va a ser mufa, no va a levantar esto, quedamos bien. Y bueno, y también sorteamos esa idea de negación quizás o de mufa y lo largamos. Y la verdad que con toda la suerte del mundo, porque primero hicimos una percha que pudo contener esa camiseta, también la hicimos en los talleres comunales, para la gente que nos está viendo, una percha gigante, la misma que usamos para nuestra ropa, nada más que en tamaño XXXL. Y ahí es donde se inserta la camiseta. Entonces la camiseta, desde esa percha, la pudimos levantar primero en unas pruebas ahí en la localidad, con un helicóptero, ¿no? Y la verdad que un medio de comunicación de Buenos Aires dijo qué linda locura, ¿no? Y en esa linda locura también se sumó gente a Don Oren, hay que decirlo, el helicóptero, las grúas, los bomberos voluntarios. Todos querían participar y querían poner un granito de arena para que esa camiseta pudiera estar volando o pudiera estar elevada como los tubos con esas grúas y como te decía, con los bomberos voluntarios. Y eso surge y en el fondo de eso está el trabajo comunal, ¿no? Porque vos ves ahí algo en el monumento a la bandera o volando sobre el río Paraná y decís, bueno, pero atrás de eso tenés idea, tenés innovación, tenés un taller comunal, tenés chicas que fueron las que se sienten orgullosas y las que realmente hicieron ese trabajo, que de alguna manera pudieron ver que desde una comuna, desde un estado, se puede decir algo que trascendió todas las fronteras. Yo terminé haciendo notas con medios japoneses, con medios ingleses, con medios de Estados Unidos, y la verdad que, bueno, fue una gratísima sorpresa, porque después de elevarla en el helicóptero, después de que esté flameando en el monumento nacional a la bandera, me empezaron a llamar y hubo un montón de localidades de ciudades que la querían. Y bueno, así fue como empezó una ruta en distintos pueblos y ciudades, como te cuento, y bueno, seguimos estando orgullosos de eso porque todavía nos siguen llamando para prestársela y para poder enarbolarla, ¿no? Bueno, en Cerodino, allá por la década del 30, de 1930, nacía Juan José Saer. Muchas veces cuando vos decís Juan José Saer, te encontrás con que no lo conocen en nuestra zona, en nuestra provincia, pero nosotros nos sorprendemos, o nos sorprendíamos, cuando recibíamos llamadas telefónicas o correos electrónicos preguntando si podían ir a visitar la casa del escritor, ¿no? Juan José Saer, que tuvo una trayectoria mundial muy, muy buena, a tal punto que Beatriz Arlo, una periodista muy reconocida, escritora, dijo que después de Borges, para ella, Juan José Saer era uno de los mejores escritores argentinos. Entonces, de ahí es donde nosotros queríamos apropiarnos, ¿no? De él, queríamos ver de qué manera podríamos trascender y que realmente sea un patrimonio cultural, no solamente de Cerodino, sino de nuestra provincia y de nuestro país. Porque tendríamos que si nosotros le encontramos la vuelta a esa apropiación de Juan José Saer, iba a ser un circuito turístico, literario, cultural, que iba a ser aprovechado por muchos, ¿no? Digo por muchos cuando... Digo por muchos que Rosario pueda incorporar a Cerodino en algún circuito turístico, que en alguna cuestión en donde estés más cercano a nosotros, como es ser Puerto Gaboto, Guandino, también la gente pueda hacer algún circuito. Y ahí fue donde, allá por el año 2017, con el ingeniero Miguel Lipchi, la verdad que tuvo la excelente idea y predisposición para adquirir su casa natal. Después de varias idas y vueltas, pudimos adquirirla y ya está a nombre de la comuna. El proyecto es muy ambicioso y bueno, y unos arquitectos también de primer nivel, Edgardo Caballero, que es profesor universitario, la verdad que nos hizo un proyecto excelente. Y lo estamos presentando, lo presentamos ante el gobierno para tener un centro cultural, Juan José Saer, con todo lo que implica, tener la biblioteca de él ahí, la obra, tener un café, tener un jardín con un limonero, en virtud del limonero real, un libro de su autoría. Y bueno, ahí estamos trabajándolo todavía, a que nos aprueben y que la provincia o la nación puedan de alguna manera colaborar y absorber los costos para esa gran obra que vamos a realizar en Cerodino. Bueno, y en relación también a Juan José Saer, lo que nosotros hicimos hace muy poco, fue inaugurar la primera etapa de un laberinto que veníamos trabajándolo de hace dos años. Digo, trabajándolo es sembrar las libustrines, empezar a poner una estatua de él ahí en el lugar, hacer una tirolesa, poner unas escalinatas, la verdad algo muy lindo, muy interactivo, muy recreativo, que la verdad explotó, Cerodino los fines de semana, se llena de gente de, sobre todo de esta zona, de Rosario, del Gran Rosario, y para nosotros es fantástico. Así que bueno, esa primera etapa está ya inaugurada y van muchos chicos a, de alguna manera, apropiarse también, ¿no? Primero del espacio público, porque generamos un predio del ferrocarril, un espacio que cambió absolutamente. Y bueno, y con las distintas cuestiones que tienen que ver con Saer, vos podés ir y ver una máquina de escribir, que está con un fragmento de su obra, abrís una pequeña biblioteca que está ahí, y encontrás obras de él, te sentás en la plaza y podés leer un libro de él, encontrás libros de dinosaurios, porque también hicimos algo para poder atraer a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y bueno, se llena de chicos, y también los chicos llevan a sus tíos, a sus abuelos, y eso de alguna manera logra ese objetivo que unos miran pasar el tren, el otro mira un libro, el otro juega a ser paleontólogo buscando huesos de dinosaurio, el otro juega al ajedrez, el otro está en la tirolesa, y la verdad que logramos, en una localidad pequeña, trascender de manera muy importante. Bueno, respecto de las cuestiones que tienen que ver a la comuna y que tienen que ver a una decisión que he tomado, que es ser precandidato a senador por el departamento de Iriondo, de alguna manera me parece que desde el Estado tenemos que mostrar que no nos queremos atornillar en los sillones, quizás yo pueda estar tranquilamente varios periodos más en la comuna de Cerodino, pero uno siempre tiene otra iniciativa, tiene otras ganas, tiene otra fuerza, tiene ganas de arrancar otro camino, y que tiene que ver con esto, con la política, con poder cambiarle la realidad a algunas personas. Entonces fue en donde le planteo al equipo de trabajo, le parece que me van a acompañar, y obviamente me dijeron que sí, en la comuna dejamos un equipo de trabajo fantástico, fenomenal, que va a seguir con esta idea, va a seguir con lo que uno empezó, y nosotros empezamos a recorrer el departamento, empezamos a caminarlo, empezamos a ir a Cañá de Gómez, a Totoras, como las dos ciudades de las 12 localidades del departamento Iriondo, y lo que estamos haciendo es ser cercanos, tener empatía con la persona, vamos a una panadería, vamos a alguien que fabrica muebles, vamos a hablar con un productor agropecuario, de alguna manera vamos escuchando, vamos conociendo gente, ¿para qué? Para que de alguna manera podamos darle respuesta en lo que la legislatura corresponde a las necesidades, que son muchas, en los distintos aspectos que tienen que ver con un departamento tan importante, tan productivo, que genera tantos dólares para nuestro país como el departamento Iriondo.